Bienvenidos al video de capacitación para reemplazar computadoras de SM-PCM por las siglas en inglés de Electronic Control Module, Pulse Code Modulation. Las computadoras de control de motores pueden ser productos complicados y algunas veces costosos. Evitar los reemplazos innecesarios y las devoluciones bajo garantía es importante para técnicos y consumidores profesionales. La mayoría de problemas que terminan en devolución bajo garantía pueden evitarse siguiendo los procedimientos apropiados antes, durante y después de la instalación. Empiece con el vehículo. Revise los códigos de problemas de diagnósticos, DTC, por las siglas en inglés de Diagnostic Trouble Codes, guardados en la computadora del vehículo. Revise los boletines de servicio técnico, TSB, por las siglas en inglés de Technical Service Bulletins, y las actualizaciones de calibración memoria flash publicados por el fabricante del vehículo. Asegúrese de corregir cualquier problema antes de empezar. Observe la unidad instalada en el vehículo. Las malas conexiones pueden causar que una unidad en buen estado tenga un mal funcionamiento. Limpie todos los puntos de contacto a tierra y los terminales expuestos. Desenganche y vuelva a sentar todos los conectores varias veces para eliminar la corrosión oculta. Asegúrese de que los conectores y pines no estén doblados ni rotos. Asegúrese de que los cables no estén sueltos, rotos ni gastados. Sacuda todos los cables para asegurarse de que no hayan cortocircuitos intermitentes. Inspeccione los otros componentes ya que es poco probable que una computadora falle por sí misma. Las computadoras reciben información de muchos sensores diferentes, procesan la información y luego la envían a otros componentes en todo el vehículo. Una descarga de voltaje puede haber dañado la unidad, o uno o más de los siguientes componentes de entrada o salida pueden estar funcionando incorrectamente. Divise todos los componentes de entrada y salida, así como los otros módulos que suministran información y alimentación eléctrica a la computadora. Asegúrese de que funcionen correctamente. Esto ayudará a verificar si se necesita una nueva computadora y ayudará a evitar que un componente dañado dañe la nueva unidad. Inspeccione la computadora de respuesta. Verifique que la computadora que ordenó y recibió es la unidad correcta para el vehículo. Introduzca el número de equipo original de la unidad en la área Catalog OE Interchange, Catálogo Intercambio EO, de nuestro sitio web para confirmar que tiene el número de parte de respuesta correcto. Muchas computadoras deben calibrarse o debe actualizarse la memoria flash antes de ser instaladas en un vehículo. Si la nueva unidad tiene calcomanías y o etiquetas en la caja que indican que es necesaria una actualización de memoria flash, asegúrese de que se haya hecho antes de continuar. Manipule la unidad de respuesta cuidadosamente. Evite descargas de voltaje y electricidad estática. No toque los terminales. Puede generar electricidad estática y dañar la nueva unidad. Siempre desconecte la batería, pero asegúrese de que el interruptor de ignición esté en la posición de apagado OFF antes de hacerlo. Si la unidad original del vehículo tiene un chip desmontable, asegúrese de colocar el chip en la nueva unidad. Asegúrese de que todos los conectores estén bien asentados y que los pines no se hayan doblado ni dañado en el proceso. No apriete excesivamente los conectores empernados. Los conectores pueden dañarse fácilmente. No olvide actualizar la memoria flash de la computadora si es necesario. Si es necesario, asegúrese de ejecutar todos los procedimientos de reaprendizaje con el fin de que el vehículo funcione correctamente. Si la unidad se cambió para eliminar el código de problema de diagnóstico, DTC, por las siglas en inglés de Diagnostic Trouble Code, asegúrese de ejecutar la prueba en carretera apropiada y completar las pruebas de ciclo de conducción con el fin de confirmar que los códigos de problemas no vuelven a aparecer. Si el vehículo exhibe los mismos síntomas después del cambio como antes de la reparación, es poco probable que la computadora de respuesta sea el problema. Al seguir estos procedimientos de antes, durante y después de la instalación y ejecutar todos los pasos de proceso de diagnóstico, usted ayuda a asegurar que se identifiquen los problemas potenciales antes de que afecten al cliente, con lo cual se reduce la posibilidad de recurrencia y aumenta la satisfacción del cliente.